Bueno, buenas tardes. Estamos hoy en la Escuela de Música, en el Auditorio Oscar Alfaro, presentando una pequeña charla que lleva por nombre Músicas de Tradición Oral y Populares, la experiencia de tocar el tambor. Bueno, esta charla es organizada por la Escuela de Música de la Universidad Nacional y por la Red Omnibra Musical, le pido a Alonso Torres, como representante de la red, que nos cuente un poquito de la red. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Yul y a las chicas por aceptar la invitación. La Red Omnibra Musical es una iniciativa que surge de parte de docentes de la Escuela de Música de la UCR, de la Universidad Nacional y de la UNED. Somos un grupo de docentes que consideramos que era importante posicionar el estudio de la música popular en el ámbito de la formación superior en música, promover el estudio, la importancia y al final darle lugar a la música popular dentro de la educación musical a nivel superior. organizamos actividades de diversa índole, como por ejemplo esta charla que tenemos hoy y encuentros con personas interesadas en el estudio de la promoción de la música popular. Entonces es para nosotros un gusto hoy recibir a Yul, a Arevalo y el proyecto Toca el Tambor. Y bueno, damos de esta forma inicio a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Nos acompaña hoy Anjul Arevalo Acosta. Anjul nace en Bogotá, en Colombia, en el año 1989. Es licenciada y profesora de música popular, regresada a la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Artivista, percusionista de sesión, investigadora, compositora, productora y gestora cultural desde el año 2009. Su campo de investigación son las músicas populares de Avia Yala, Latinoamérica. Desde el feminismo decolonial, como percusionista de sesión desde el año 2009. Y ha participado en producciones con artistas de Argentina, Colombia, Cuba, Brasil, Nicaragua y Costa Rica. Nos acompaña también Carolina Varela Fonseca, artista multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia en escena, violista, violinista, compositora, cantautora, artista plástica y maquillista profesional. Fundadora del proyecto multidisciplinario Carolina Artes. Cofundadora del proyecto INCO, Espacio para las Artes. Fundadora del Ensamble Binacional, As Dúas. Violista en la banda de proyectos solistas de Ludwig Gómez, miembro de Tocatambó. Del Ensamble Corcovado y del colectivo de productores y artistas latinoamericanos Copal. Y nos acompaña Kenia Martínez. Artista multidisciplinaria con más de 10 años de experiencia en escena, titiritera con especialidad en títere, guiñón, narradora oral, escénica, flow artist y fueguera. Fundadora del proyecto artístico República de Pájaros, que cuenta con dos unipersonales para teatro de títeres, miembro de Tocatambó y el colectivo de productores y artistas latinoamericanos Copal. Por último, Tocatambó es un proyecto pedagógico musical, arquivista interdisciplinario y feminista de colonial fundado en 2012 en la ciudad de La Plata por Anjula Arevalo Acosta, arquivista, migrante, multisomentista, gestora, productora, desde el año 2009. Bien, con esa introducción de esos hermosos currículums, les damos la bienvenida, chicas, y pienso que lo que estamos haciendo es también una mirada a el viaje de un proyecto, ¿verdad?, de esos, de esas cosas transnacionales cuando son buenas y que en su paso por Costa Rica ha dejado una huella importante que es muy lindo reconocer y que en torno a eso hemos preparado unas pequeñas preguntas, más que nada orientadoras para que la charla la tomen ustedes y nos cuente. ¿Cómo podrían caracterizar la pedagogía musical de Tocatambó y cuál es la historia del grupo? Muy breve, la historia breve del grupo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Anjul y estoy muy feliz, me honra muchísimo venir a la Universidad Nacional en Costa Rica, compartir con mis hermanas, con mis compañeros, algunas están en esta bonita foto. La primera foto es del 2006, más o menos, en La Plata, la segunda es aquí, en un concierto en Costa Rica y ya la última es de la muestra del año pasado, somos una familia grande y bueno, me gustaría hablar de la pedagogía pero quisiera empezar con un video cortito de un documental que estamos trabajando, que va poco a poco pero creo que es importante porque dedicarse a la investigación como mujer en la música de tradición oral y populares y además ser percusionista, tal vez no legitimado por la academia, es todo un desafío como seguir potenciando esos espacios colectivos donde la tradición oral y las pedagogías no tienen una institución sino que el pueblo constituye y construye esa identidad y esa manera de aprender entonces, bueno, ya los compañeros hablarán un poquito más pero me quiero tomar estos minutitos para presentarles un video que se grabó en el 2018 en el 8M de la Ciudad de La Plata una salida de más de 60 tamboreras y bailadoras haciendo una intervención y dando nuestro, diciendo todo lo que nos generaba tener que aceptar tantos homicidios entonces, Toca el Tampo de César es un trabajo que no solamente se dedica al aprendizaje y al enseñar a las músicas populares, sino realmente a trabajar desde la escena en la calle hay un trabajo cénico pero es más fuerte la parte como de intervenciones y el artismo así que, bueno, les presento a Flor Capelli, mi primera hermana tamborera en la cantina y en resumen también un poco de lo que renueve a mí en la música y ya después vamos a abrir ahí rápidamente el debate y ya está listo Gracias. María Florencia Castelli. Bueno, ¿me pueden nombrar otras músicas latinoamericanas con mujeres, música femenina y judía? Liliana Felipe, Lila Daun y Totora Momocine. Petrona Martínez, un montón, compañero por fondo. Chabuca Bailanda, Chaveta Vargas. Brasileras ahora, no me sale el grupo hombre, pero un montón también. Grupo, muchas, 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 todas. El grupo de tambor, así que es un instrumento que está mayormente visto como un instrumento de varones. Las chicas tienen que bailar y los varones tocan el tambor. Igualmente hace unos 10, 15 años que se viene revirtiendo toda esta cuestión. Cada vez somos más las precisionistas, por suerte. Y nada, me han pasado cosas de que no quieran tocar conmigo sin saber cómo toco, por ser mujer. Y después querer tocar conmigo porque me vieron cómo tocaba. Yo les decía que no. Las mujeres jugaban a los chicos y los varones hacían música. Entonces, tampoco estaba de acuerdo. Les daba clases a las chicas y a los varones no. Me han cerrado ruedas de tamboreros todos varones. Me han dado las cartas y los cortito canto. Así sin tener que hablar y pedir permiso solamente con el sonido. Y bueno, es como un poco una lucha. Una lucha de sonido y de, nada, poder decir por medio de él. Esa es lo que tenemos que entender. Que es muy fuerte la herramienta. Y nada, y acá estamos. Deja. Deja. Genial. Sí. Tocar, bailar y cantar. ¿Es que es lo que nos dan bien en la música popular para aprender? Sí. ¿Por qué? Porque forma parte, también, de nuestra cultura. La cultura, que está un poco, también, ya como abandonada, pero se tendría que tener que poder hacer más. Me encantaría, el otro día, justo estaba en un documental y le comentaba a un amigo, me encantaría haber podido ver en una cultura que la abuela canta, el abuelo toca, todos bailan, todos cantan, y cuando te morís, cuando nacés, cuando te casás, cuando te hacés señorita, cuando te hacés hombrecito, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. ¡ Namaste! ¡Lo viva! Bueno, por ahí viene la introducción de lo que será un documental muy lindo. Entonces, bueno, quería compartir eso porque Capelí fue la primera compañera con la que estuvimos en Argentina, pues, abriendo calle también hace muchos años. Llevo hoy siete años fuera de mi país, entonces tocar tambor ha sido la casa de muchas compañeras que hemos luchado por los tambores en la casa. Así que bueno, nada más quería dar esa introducción y voy a mostrar otras cosas, pero ahora le doy el paso a la compañera Kenia, que es una hermana nicaragüense, a quien aprecio muchísimo y a quien ha cambiado mi vida desde el primer día, en el BIMS, así que bueno, chismemos. Buenas tardes, yo soy Kenia, bueno, para mí el proyecto Toca el Tambor también ha cambiado mi vida, la música también, bueno, la música siempre ha sido mi arte favorita, pero nunca la había practicado. Y creo que haber entrado con las músicas de tradición oral del Caribe de Colombia fue muy preciso, porque también combina mucho con mi personalidad y con las cosas que me gustan. Sí, creo que como lo que es más de calle, como lo que es más de tradición oral, incluso los folclóricos, a veces es como un inguneado por la academia, como visto desde las voces autorizadas, al igual que la historia, al igual que la memoria histórica, que siempre está vista, siempre es validada solamente por eso, por las voces autorizadas. Y bueno, dice Edson Belandia, una cosa es el indio y otra cosa es la antropología, o dicen, ¿cómo vas a hablar de hambre si nunca has pasado por hambre? ¿Cómo vas a hablar de la calle y de las expresiones folclóricas y de tradición oral si no has vivido eso? Entonces, creo que la formación de la no formalidad y la informalidad tienen el mismo rigor, uno tiene que estudiar, uno tiene que ir a clases, y a veces la disciplina y el rigor están vindo desde un lugar negativo, desde la violencia, desde el maltrato, desde el ver a los estudiantes como los alumnos, los que no están iluminados como el maestro. O sea, los maestros aprenden también de sus estudiantes, uno aprende cuando le está enseñando a alguien, o cuando ya ve que alguien a quien uno le está enseñando algo, hace algo que salió de su creatividad, que a uno no se le hubiera ocurrido, y uno dice, ah, esa es otra forma, otra mirada. Creo que también el ego nos hace a veces olvidarnos de lo verdaderamente esencial, que es hacer música y que es hacer comunidad. Estar en un jam es hacer comunidad, o sea, que nos escuchemos todos, no que los demás escuchen que tan virtuosos soy. Y una como mujer también lo es, sí, porque lo hablábamos con nuestras compañeras ayer precisamente, de lo difícil que es que los hombres se sienten a vernos, y a escucharnos, y a permitirnos que nosotras estemos en escena. No le estamos robando el lugar a nadie, queremos tomar un lugar que nos merecemos, que nos pertenece, y que pues, ahí queremos estar, y no tiene absolutamente nada de malo, no tiene nada que ver con el ego, sino como de tomar ese espacio. Y bueno, creo que Tocal también nos ha dado esa oportunidad a nosotras como mujeres de hacer comunidad entre nosotras, porque no es un asunto de excluir por excluir, sino de entendernos entre nosotras, y de que tengamos un espacio solo para nosotras, porque espacios mixtos hay en todos lados. Entonces, no tiene nada de malo que haya algo que sea de nosotras. Y además, que también hay otras clases entre Caltambos que son para todas las personas, pues, sin importar su identidad de género, su expresión de género, su orientación sexual, etc. Y entonces, eso también hace que uno tenga una mirada más heterogénea del mundo, y de poder escuchar las posturas de las demás personas. Perfecto. Bueno, soy Carolina, mucho gusto. Gracias por este espacio, gracias a la maestra también. Yo creo que quisiera empezar a hablar de Caltambos como, bueno, yo ya llevé 18 años en la academia, en la sinfónica, y lo que me llevó a renunciar a esto, porque realmente no va en línea con lo que necesito para sobrevivir, como ser humano, como artista. Lo que yo quisiera rescatar, principalmente, es que Caltambos es un aprendizaje horizontal. No es aquí en que hay una maestra, o sea, la maestra que está, pero estamos aquí a su lado, no estamos detrás ni adelante. Entonces, creo que eso es mucho que podría paralelar la experiencia académica y la musical, independiente, de calle, todo eso que en cuatro años he estudiado, tener la oportunidad de aprender. Es eso, que es horizontal y eso te da la oportunidad de confiar en una misma y de poder formular esa frase de lo personal es político también. Y que de una fuerza, porque de una u otra manera, muchas de las cosas que nos suceden es, no solo a nosotros nos suceden, y eso es lo que da la calle, como volver a ver a alguien de al lado y no tener miedo a volver a ver a los ojos también. Entonces es una cultura muy grande que hay que sacrificar, que no ver a nadie a los ojos, sino eso puede provocar, puede invitar a alguien a violentarte también, o a dar una confianza que no existe en realidad. Entonces hay una cultura interiorizada costarricense que yo ya no aguanté, y dije ya, que voy a hacer lo que sea necesario para no estar ahí, porque realmente es tan importante como la comida. Y pues, tocar también, lo importante que puedo rescatar es que una voy a llegar y invitar, mira, venía a las casas de plataforma, vení, y eso da como, ah, ok, yo también soy papás, si no me estaría invitando, no es como, cuando uno a uno llame, si uno sabe que van a entrar ahí, pero, y los muchachos, en su mayoría, muchachos, no te dan como, vení, se trate, porque no pasa nada, si entras a tiempo, si no entras a tiempo, si no, si te equivocas, no pasa nada, eso, eso es lo importante, sí, para no llocarse, pues está la repetición, está la atención, la conciencia, y creo que eso hace que se unan las dos cosas, la conciencia, bueno, no son dos, pero que se una la conciencia, la memoria, la memoria colectiva, y, y pues, el aprendizaje, que al final, sea lo que sea, este, acuerdado por una institución, o no, este aprendizaje realmente rescata a los demás, rescata, te da, te recuerda estar en el presente, yo soy lo que puedo, por ahora, rescatarte, que eso, como que lo que salva de tocar tambor y estos espacios, es que eso lo hizo, mucho, eso lo hizo. Yo quisiera que ampliaran un poquito sobre cómo son esas dinámicas de trabajo, de compartir, de los talleres, qué características tiene ese espacio para el aprendizaje musical. Bueno, primero la constancia, estar viendo todos los jueves, todos los sábados, escuchar música, de verdad poner atención a decir, a mí me pasó como una experiencia que estábamos tocando la borotana, aprendiendo la canción de la borotana del maestro Toño García, y, pues, yo la cantaba con una coreografía, que era un vacilón, y, bueno, no es del irrespeto, pero es de mi percepción de, ah, bueno, que, qué lindo, me decía la borotana, verdad, y al final, bueno, en un momento va en mi interpino y dijo, no, o sea, todo lo que estás contando es sobre la migración interna que ha tenido Colombia a lo largo de miles de años, que, pues, no se puede cantar tan alegre, no se puede cantar, o sea, tiene que cantar desde esa presencia, de verdad, llora tú, llora tú, llora tú, que yo no puedo, o sea, yo no puedo cantar eso así de feliz, de verdad que también la dinámica que nos ha hecho también aprender a tocar tambor es creerse lo que uno está diciendo, porque, muy lindo, todos podemos cantar, podemos tocar, pero la autenticidad en decir, estoy tocando esto, por esto, por ejemplo, cantos de batalla, por qué están cantando eso, por toda la lucha ambiental que han tenido, porque es algo real y se lo creen, no es un, perdón, pero no es una, un hijo, un rico, una persona rica con un micrófono y mucha producción. Bueno, una de las cosas que me ha gustado, pues, además de haber entrado a la música, estudiar música, es pasar también por los diferentes instrumentos, pasar por los diferentes instrumentos, tocar tambora, tocar tambora alegre, maracas, y esto creo que permite que uno encuentre las conexiones más profundas con cada instrumento, porque, bueno, sí, me gusta tocar tambora alegre, me gusta el llamador y siento otra cosa con las maracas. Es como sentir las semillas, sentir su movimiento, sentir como lo que siento en mis manos, lo que siento en mis muñecas y casi que sentirlo en el cuerpo. Como recorre por las venas también. Entonces, poder tener esas conexiones, me parece que es algo muy profundo también. Entender y poder conectar también con la ancestralidad africana y su sentido de colectividad, porque nosotros colectivizamos en tocar tambor. Entendemos que lo que cada quien hace es importante para el todo. Entonces, y también, bueno, recalco un poco de la rigurosidad, pues, de estar muy presente. Yo he tenido la sensación con la música, bueno, me pasa como cuando hago juego, ¿verdad? Tengo que estar súper presente porque estamos hablando de una cuestión de riesgo. Pero la música me hace sentir que tengo que estar verdaderamente presente porque no puedo perderme, porque si lo pierdo, se va a notar más. O es como, tengo que ser parte del todo, tengo que escucharme a mí misma, tengo que escuchar a mis demás compañeras, mis compañeros. También creo que poder hacer comunidad en tocar tambor. A mí como persona migrante, me ha ayudado en el asunto de la adaptación a otro país, a otro contexto, a una cultura totalmente diferente de la que yo vengo. Porque conozco gente de aquí de Costa Rica, gente de Colombia, gente de otros lugares, pues, e incluso de aquí de Costa Rica, la gente no es igual la del GAM que la del Caribe. Es súper diferente. Entonces, siento que también eso me ha ayudado bastante, como poder escuchar a otras voces de Costa Rica también. Diferente, de diferentes clases sociales, de diferentes contextos, de diferentes lugares. y agradezco mucho a eso y agradezco mucho la oportunidad de poder estar en tocar tambor y la confianza también. Y bueno, se lo agradezco a la Yuli, se lo agradezco a la vida, y también me lo agradezco a mí, ¿verdad? De haber que estar sosteniendo esto también, que es bueno para mí. Ah, bueno, te preocupes. Disculpe. me voy a aprovechar. Bueno, una de las cosas que trabajamos mucho en tocar el tambor es ver el cuerpo como un territorio sonoro. Entonces, eso permite que entre nosotras también reconozcamos que el sonido no siempre pertenece únicamente a un instrumento externo. Entonces, es muy lindo porque aprendemos a cantar juntas, aprendemos a llevar el ritmo juntas, y luego también eso se transmite obviamente a los tambores, a las maracas y demás, ¿verdad? Pero hacemos muchos ejercicios de disociación corporal, que eso lo agradezco infinitamente a mi maestro y a mi sensei, el Tiki Cantero, que es uno de los bateristas y percusionistas más importantes de la Argentina y con quien, de hecho, tiene un libro, que si lo pueden buscar, se los recomiendo más comprarlo, se llama Aritmática, y es esa capacidad que tenemos de hacer música solo con nuestro cuerpo. Entonces, eso también he visto que ha ayudado a muchas compañeras, compañeros y compañeras a afrontar y a vivenciar la música desde otro lugar, que no sea únicamente el instrumento. Y una vez que una pasa esos sonidos, esa resonancia y esa música, uno es y toca diferente y se vincula con el sonido fístico. Entonces, eso era una herramienta de transformación social. O sea, yo realmente he visto personas, y nosotras conocemos compañeras, que al principio, por ejemplo, no podían caminar y tocar. y se les ha dificultado muchísimo. Y hoy por hoy componen, tocan, cantan con las maracas, entonces, bueno, dice, realmente es un espacio de trabajo que no puede ser como únicamente aprenderse algo sistemáticamente, sino ver de qué manera le encontramos la vuelta, como le dice una argentina. O aprendes, aprendes, o sea, dale que vamos, ¿verdad? O sea, vamos a salir por aquí, vamos a salir por allá. Y no solamente, como si no puedes, quedas excluida, o excluido, o excluida, ¿no? Sino veamos de qué manera generamos otras dinámicas de aprendizaje. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarles, ¿cómo creen que ha influenciado este proyecto en escena local de Costa Rica? Y de la región, ¿por qué no? Pues, moviendo a lo de los personajes políticos, eso hace que, pues en escena local, yo he sido partícipe, inclusive, no solo testigo, por dicha, de ese cambio, de esa confianza que da, el que, por, a los diferentes aprendizajes, ya sea por las dinámicas que decía, ¿verdad? De que a algunas se les complica aprender el ritmo, de sus diferentes facetas. Personas que han estudiado música, personas que no han estudiado música, o personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de estudiar, se han podido unir y decir, ¡ah, yo puedo! Y hay un grupo de gente que también. Entonces, o sea, yo cuando llegué, éramos como siete o ocho, y a los dos años se hicieron treinta personas en la muestra final, pero yo creo que, como el impacto de decir, ok, vieron que unas muchachas que estaban dando la oportunidad de tocar, de eso, de eso, y entre una y decir, ¡ah, vení, te digas, qué sanador que eres, qué confianza en la una misma! Realmente, o sea, yo estudié viola, mi violín, desde los cuatro años, y nunca me sentía así, realmente, como que, a mí la academia me llegó a lesionar emocionalmente, pero esto lo que hizo fue, más bien recuperar esa confianza desde otros instrumentos, que yo pensé que tenía prohibido tocar, porque no había llevado los dieciocho años de tocar eso, entonces, o sea, y yo creo que esa misma confianza que me dio, tocar estos instrumentos que yo dije, para mí eran prohibidos, y el contacto, algo con tan pequeño, como el contacto visual, con alguien y estar tocando, y decir, no, no, sigamos, eso, ya con eso es como, ¡ah, mira! Y eso ha sanado, y eso ha hecho que más gente se sume, más gente se sume, más gente invita, y bueno, por eso estamos aquí también. Bueno, creo que ha sido muy importante, porque, a través de esta formación, también han surgido nuevos proyectos musicales, en torno a las músicas de tradición oral y popular del Caribe de Colombia, y otros ritmos latinoamericanos, como son semillas, manitas muscarinas, nosotras, con un compañero que se llama Angelo, tenemos un nuevo proyecto que se llama Corcovado, en el cual nosotros, bueno, queremos tocar varias cosas, pero también, para nosotros es una, tal vez la palabra no sea excusa, pero es como una excusa para seguir estudiando juntos, o sea, hacemos nuestros círculos de estudio, antes de empezar a ensayar, estudiamos los ritmos, hablamos de lo que queremos, de a dónde queremos llegar, dónde estamos, qué estamos haciendo, y tenemos pues esta comunidad, y creo que, el, el que surjan estos proyectos, es lo que hace que, es lo que sustenta, es que este tipo de formación es válida también, y que hay algo más allá de eso, pues, no solo, como llegar, y aprender, y ya, porque también está bien eso, pues, que no todo el mundo se profesionalice, porque, creo que también tocar el tambor, da la oportunidad, a que la música sea una experiencia de vida, no necesariamente la profesionalización, sino poder experimentar, que yo puedo tocar maraca, puedo tocar tambor, o puedo bailar, o colaborar en la producción, o cualquier otra cosa, pues, porque también, en Anjul nos da la, la apertura, de que nosotros experimentemos, y de que si, bueno, no quieres estar en escena, puedes hacer otra cosa, pero bueno, ahorita, hemos lanzado, entonces, creo que, que bueno, que esto ha sido muy importante, para el aporte, que Anjul también ha participado, con otros proyectos musicales, aquí en Costa Rica, tuvo una presencia, muy importante, en la producción, del disco Monarca, Memoria Sonora del Exilio, que es un disco, que se compone, por 12 composiciones, de 12 artistas, nicaragüenses, que están exiliados, y tocando un poquito, a la canción, y pues, para nosotros, es un honor, la verdad, haber trabajado con Anjul, yo jamás en la vida, no le imaginé, que iba a hacer esto, cumplir sueños, es muy raro, eso siento con la música, porque siempre he estado, cerca de mis amigos músicos, o sea, yo he hecho una reseñora, con músicos, títeres, con músicos, no sé qué, pero nunca había estado, del otro lado, y al estar del otro lado, es como que, ay, así se siente, qué lodo, pero, ¿por qué? ¿por qué? Ah, bueno, sí, es que, hice una canción, que en realidad, era por una clase, o sea, era una tarea, que no era, bueno, era una tarea, que era casi que, a modo de sugerencia, decir, los muchachos, hagan una canción, muchachas, perdón, hagan una canción, no sé qué, y yo, para todo en serio, y entonces, me puse a escuchar música, y estaba en un momento, bastante fuerte en mi vida, esos momentos, en los que uno dice, ya quiero desaparecer, lo odio todo, entonces, de ahí surge esta canción, que se llama, la muerte, esos momentos, en los que uno, eso, solo quisiera, autoinvolarse, o dormir unos 500 años, y, y surge, porque también, de ahí viene, el buyerengue, y está esto, de bailar las penas alegres, también, entonces, de ahí surge esta canción, que es un buyerengue sentado, después, también, en una situación, así, muy heavy, surgió otra canción, que se llama, la macumba, que está en, el chalupa, y chandel, ajá, sí, que son dos ritmos, y una chalupa, que es rico chalupa, y, este, bueno, yo, hice la canción, y, ay, yo, lo hice todo, la película musical, es súper increíble, y también lo hago, y esta canción, sale ya, como de la frustración, y la rabia, de venir, de un contexto, de dictadura, que también, o sea, bueno, y hay cuantas veces, no hemos pensado, y cómo ha durado, tanto, este, aquí, en la tierra, ¿no? Estás robando baile, este, porque, bueno, digo, pues no creo que un magnicidio, que simplemente muera, en eso no es justicia, ¿verdad? lo ideal es que pasen por, por, por la justicia, humana, terrenal, no sé, que estén presos, entonces la canción, viene como, como a través de, como, como para sacar eso, o sea, solo fue como que algo vino, y a ver, en un momento yo sentía, como Dios, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, ha sido todo, todo un, todo un camino, puede estar acompañada, por mis compañeras, también, y esta canción, bueno, se hizo un arreglo, para que estuvieran juntas, se llama, La Macumba de la Muerte, y aparece en Monarca, Memoria Sonora del Exilio, también, el disco, ya están comenzando a salir las canciones, hace poco salió la primera, que se llama, A Donde Vaya, de cantautor nicaragüense Andrés Omar Rivas, en la cual también participó en June, les invito a que la escuchen, en Spotify, en YouTube, y, bueno, nada, yo me he agradecido, la verdad, porque tampoco me imaginé, una vez que iba a grabar, que ha sido una de las cosas, más difíciles, creo que es lo más difícil, que he hecho en mi vida, la verdad, sí, pues sí, hago fuego, y que malabares, y que los títeres, y todo eso, pero, pero, o sea, es como tan, sí, tan difícil, tan, tan poder estar, estar en algo, como, ajeno a mí, que después de tantos años, de hacer tantas cosas, de estar en tantos lugares, con el arte, y de pronto estar en un estudio, fue como, fue un gran reto, pero sí, fue muy valido, porque creo que, el hacer malabares, ayuda a uno, como la, a la tolerancia, a la frustración, también, igual, en las cosas que uno hace, ¿verdad? porque cuando algo no te sale, te frustras, y es como, ah, no, pero, si uno quiere, continúa, también, si, demasiado, pues, no está mal dejarlo, ¿verdad? pero si uno lo quiere, lo continúa, no sé, no sé, además que estuve con personas, que me hicieron sentir, que confiaban en mí, que me apoyaron también, y que, que tuvieron mucha paciencia, y eso lo agradezco mucho también. Sí, es maravilloso como, como crecemos juntas, o sea, es, es muy interesante como de un pequeño ejercicio, o de una melodía, puede salir tanto, ¿verdad? o sea, como, como hablamos de, bueno, vamos a hacer un bulleren, ¿verdad? con el contexto, después en las herramientas, después en los tambores, sale una canción, y, y cada una cuenta su historia, y cada una puede, expresar lo que quiera, o sea, no es como, por ahora no tenemos como ningún límite, y, y nos acompañamos en eso, entonces, esa parte de la composición, y creación, y la investigación, como una manera de resignificar la vida, realmente es bien interesante, entonces, agradeciendo la intervención de las compañeras, van a tomar un toquecito, para, eh, contarles y mostrarles brevemente, las producciones en las que hemos, participado como toca el tambor, eh, las más actuales, son, eh, la canción, soy de lluvia, Natalia Cerna, que también es una compositora colombiana, eh, nacida en Medellín, que también fue parte de tocar el tambor, y que actualmente conforman, este mismo, estas mismas compañeras, la grupación son semillas, pero esta canción en particular, eh, la compuso de ella, y fuimos parte, también de esta, de esta producción, entonces, quiero enseñarles un pedacito, nada más, y paso a la siguiente, un saludo muy especial, esto es, soy de lluvia, de Natalia Cerna, con tocar el tambor, que también es una compositora colombiana, 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 Cuando el agua viene, hay que dejarla salir. Cuando el agua viene, hay que dejarla salir. Lo que el río trae, hay que dejarlo fluir. Lo que el río trae, hay que dejarlo fluir. Soy de lluvia, la beboa, el compás del cielo. Soy de lluvia, soy de lluvia. Bueno, ahí está. Soy de lluvia. Después lo pueden escuchar con más calma. Va a salir en Spotify, por ahora está en YouTube. También hemos tenido participación de esta canción, Melodía Sagrada, de Seixia Uau. Una compositora nicaragüense a quien también queremos mucho y quien nos invitó a participar. Algunas integrantes de Tocar el Tambor. Esto no es un lamento, es melodía sagrada. Que traigo de tierra adentro, de raíces colombianas. Esto no es un lamento, es melodía sagrada. Que traigo de tierra adentro, de raíces colombianas. Cuando mi canto duerme, yo le prendo una velita, a San Jacinto Gaité, para que me lo reviva, para que me lo reviva. Que si no canto me muero, de raíces colombianas. Que si no canto me muero, esto no es un lamento, es melodía sagrada. Bueno, ahí hay otros amigos de Estar Latitudes, Perenice. Ahí se me fue el nombre. Entonces, bueno, han sido muchos. Voy a mostrar pedacitos y ya continuamos. Pero sí quisiera destacar que esta posibilidad de articular con compañeras y compañeros de Costa Rica, como mujeres migrantes, a mí me ha dejado una historia de música totalmente diferente. Esta composición la hicimos con Mafetulá, y es para una campaña de la Internacional de la Educación de América Latina. Fue una coproducción entre Argentina, Colombia, Brasil. Y bueno, les muestro otro pedacito. Participaron muchas compañeras de Costa Rica también. Entonces, vamos a escuchar un poquito. Este canto tiene asas, cruza la tierra, el cielo y el mar. Enche la alma de esperanza, trae fuerza para luchar. Es para decirlo, claramente. El grito se volvió un canto. El canto se volvió una fuerza. La tristeza cambié por la esperanza. El dolor se convirtió en valor. Abro mis olor. Abro mis olas al viento. Y la noche tendrá tu vida. Tuve que pasar muchos años de lucha. Pero nuestra voz, hoy puede que se escucha. Bueno, este trabajo fue muy lindo porque, como verán, hemos pasado muchas etapas en tocar el tambón. Y bueno, una de las producciones más queridas en las que hemos participado es la cumbia de la niña, que el año pasado ganó la mejor canción folclórica en los premios acá. Y trabajar con Guadalupe Urbina nos ha dejado una bella a todas. O sea, es una maestra en la composición, en la investigación, en la creación de sentido y de identidades. Esto es Locomai, donde vivió hasta hace unos viejitos ahí Lupe. Y bueno, acá estamos en la cumbia de la niña. Depende de la niña. Vaya una niña bailando en mí Con un pandero de lata Así desnuda Por el calor de las tierras de Aguavaca Hay una niña solita en mí Hablando con los tiquisques Viajando con las hormigas Que miles de secretos le dicen Y cuando bailo salte a bailar Y si llora la consuelo Y le digo que no hay nada mejor Que andar de la tierra del cielo Y cuando bailo salte a bailar Bueno ahí luego pueden seguir viendo el video Esto fue un trabajo muy especial también Un trabajo en el que Javier Alvarado Vargas Tuvo una participación muy especial Y fue un trabajo que justamente Habla de esa importancia en la interdisciplinariedad De nuestro trabajo Entonces bueno Esto es lo que venimos haciendo a lo largo de estos años Si bien yo soy la persona que por ahí están causando muchas cosas Esto no sería real Si las compañeras no confiaran primero en ella Después en el proyecto Y ahora en estos últimos tiempos Más compañeros como Dani también Que es un honor contar con personas que ya son profesionales en la música Y se animan a descontracturar un poco sus maneras de aprender Y vincularse con otras personas Y no tener miedo a decir como Vamos para adelante ¿verdad? Porque también pasan esas cosas De escuchar la edad o que se yo Entonces se piensa que a veces el aprendizaje es como un periodo Y la música es eterna por dicha ¿verdad? Entonces que bonito tener espacios seguros En el sentido de que sean compasivos Con todas y todos y todes Entonces bueno Actualmente se están incorporando Incorporando otros colegas también Que ya son personas que han tenido mucha experiencia grabando Tocando Pero que ven estos instrumentos y dicen Wow, todo eso se puede hacer con una maraca Todo eso se puede hacer con un tambor Wow, que loco Entonces bueno Eso en cuanto a la escena Yo creo que ha sido Yo estoy muy agradecida por la confianza también Y para mí es un honor que estos instrumentos Hechos por amigas y amigos de Colombia Estén acá y que se queden acá Ahora hay como 10 tambores alegres 10 tamboras No sé cuántas maracas Y bueno ya hicimos 3 viajes a Colombia también Fuimos a Bogotá Fuimos a Cali La próxima semana nos vamos a San Basilio de Palenque Entonces yo siento que eso va a impactar de otra forma Bueno y debo decir por conocimiento propio que el espacio Es bastante descontracturante Pienso que cuando uno ha tenido una formación en música desde la academia Pierde de vista Que lo que uno hace lo ejecuta con el cuerpo Y que en los talleres de tocar tambor uno puede recuperar esas sensaciones más conscientemente Es que parece extraño Pero sí Hacer mucho más conciencia corporal Y además en conexión con las compañeras A través de la percusión que me parece una de las vías más hermosas para lograr eso Para lograr una comunicación colectiva Para ir a hacer de la música una experiencia de vida Un hecho social también Entonces efectivamente me resuena muchísimo eso Y pues nada Además que la exploración de este conjunto de instrumentos Que nos alcanzan Que ha sido una suerte también Para diversificar Para ampliar nuestra mirada regional Y a propósito de eso que les quería preguntar O quería invitarlas a que hablaran un poquito más de los instrumentos Que están acá De los ritmos Porque además ustedes tienen muchos instrumentos de percusión de Colombia Algunos hechos por mujeres Entonces que podemos hablar de los instrumentos Y su carga simbólica, cultural, histórica Bueno, como que Día, yo a empezar al principio De hecho en la copia de la niña Fue como un momento clave Porque Ayu me contactó como maquillista Y ahí yo dije Ah, ok Y soy maquillista Por más de que ya me haya grabado No me la creía Y da mucha presión social también Entonces, bueno Cuando ya empecé con los instrumentos Me daba miedo Me daba miedo tocarlos Y veo que esa es una reacción muy común Ahora que, ¿verdad? Yo llevo un ratillo Y veo que un compás que se asuman Da miedo tocarlos A mí al principio, por ejemplo Cuando ya llegué Porque fue el proceso Primero empecé con gallitos Solor, pulso, ¿verdad? Este es un lugar O tablitas villeregueras O tablitas villeregueras Entonces, pues esto Nos contaban yo Que cuando ya Todos en la rueda No le dan las palmas Para eso están Tablitas Muchas horas de pie Muchas horas Y las potlitas villeregueras Y las potlumas También Que es el proceso Y sí, se recuerda mucho a estas, ¿cómo se llamaban? Tienen distintos, como es Apo, o Chirite, Chira, 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 yo los conocía, como vivía en Cartago, en Italia, yo les decía Moriseco. Muy bueno. Sí, yo les decía Moriseco. Y ya cuando los vi a grande ahí, fue como, ah, mira, es un familiar, pero en algo de otro país, ¿verdad? Bueno, eso me dio como, realmente, activando la curiosidad. Ya después, bueno, me entré un poquito en el cajón peruano, como ya primera, y me acuerdo que yo nos ponía a llevar el pulso con los pies, mientras hacíamos el ritmo, y yo no podía, o sea, es como, por más, por más que yo decía, ay, no, pero, no, pues, soy músico y no puedo ya el pulso, ¿verdad? Y ya uno empieza con ese lenguaje que el mismo proceso de tocar tambor, me lo ha quitado, es decir, no, en algún momento me va a salir, y a los tres años ya pude. Entonces, sí, y bueno, quería llegar a la alegre, cuando llegué a la alegre, a Mechitos, a Mechitos, el alegre, pues yo le decía a Andrew que al principio me daba miedo, porque en vez de generar como una energía, yo sentía, me recordaba la violencia que he vivido, como que me daba miedo tocarlo, porque me recordaba los golpes que me han dado, como me he tenido que defender, y ya después con el tiempo, más bien, fue como, ya empecé a vibrar con el tambor, ya pude empezar a cantar y tocar a la vez, un poquito más, pero, sí, al principio fue como que muchos de estos instrumentos me vino a desbloquear los abusos que me han pasado, las violentes que me he tenido que defender, pero también saber que yo algo tenía, que tenía tantas ganas de hacer arte, que yo solo quería, de verdad, lo único que me da más que la comida es mantenerme en el arte, y yo dije, ah, bueno, es aquí, me puedo quedar un ratito. Entonces, sí, sí, es muy lindo porque no es nada fácil traer tambores de otro país, pero hemos hecho todo, migraciones no se han enterado, y es maravilloso porque realmente mover tambores tiene una carga emocional muy fuerte, o sea, como, yo cuando me fui de Colombia a Argentina, mi machete, como se dice así, era un tambor alegre, un cuatro, y un pianito de tres octavos, y así, maracas, ¿verdad? Entonces, cuando yo he visto compañeras que hoy por hoy sus maracas son parte del sustento de su vida, y es muy interesante porque me dicen, las maracas, y no, y sí, le dan sustento a su vida. Este tambor lo hizo Angie Godouer, que es la primera mujer tamborera, Angie, si mal no me equivoco, está entre los 30 y 35, en Samaria, y ella me dijo, mira, yo tengo tu tambor, es el pechiche, que te lo lleves, y yo no tengo tambor, y ella está bien, me está bien vendido. Pero sí, eso también hace parte de una economía feminista, de una economía centrada en la ayuda colaborativa entre nosotras, o sea, todos los instrumentos que yo tengo es porque lo único que hago es dar clases, y en su mayoría somos mujeres, entonces, ¿por qué digo esto? Porque adquirir tambores tampoco es muy fácil, es costoso, pero entre todas nos ayudamos, y ya hay un montón acá, y a veces nos prestamos, y a veces nos alquilamos, y así. Entonces, este tambor es del Caribe colombiano, se toca en distintos formatos instrumentales, uno de ellos es el Buyerengue, que es un formato instrumental que se caracteriza porque el tambor alegre es central, y las voces y las palmas son quienes tienen todo este espíritu, ¿verdad? Hay gente que habla de que el Buyerengue es un espíritu. Y después está el tambor llamador, que es el chiquitito precioso, que esto es todo fashion, porque decía hace poco Etilson Salgado, que es un tamborero de San Basilio de Palen, que decía, nosotros antes teníamos un tambor ahí con cuatro cuñas y un pedazo, me quedaste y ya, ¿verdad? Estos ya son todos, de ahí han tenido un desarrollo bellísimo, y hoy por hoy hay gente joven construyendo unos tambores preciosos con unos detalles muy lindos, con buena resonancia, ¿verdad? Lo mismo con las maracas, que estas también las hizo José Luis de Pájaro Cantor. Entonces, ya contar con instrumentos profesionales en este tipo de música le da un paso más grande a la identidad de Colombia, ¿verdad? Es como, en Colombia yo siento que es un país que ha sufrido un montón, pero si hay algo que ha mantenido el país en pie es su música. Es su música, es sus cantos, son sus danzas, es su comida, es la cultura popular, o sea, es una idiota. Todo bien con los gobiernos, pero en realidad es la gente de abajo la que sostiene eso. Entonces, bueno, ya estamos haciendo un aporte, y aquí que estamos, si querés, ¿te parece si cantamos un pedacito? De hit, del disco, porque estamos por grabar nuestro primer disco también, se vienen ocho canciones lindas, compuestas por todas y cada una de nosotras, con arreglos de mi persona, pero intervenciones populares por doquier. Y bueno, vamos a grabar dentro de poco con Leo Canales, que también es el compañero de Copal, que es este grupo de hermanos centracas y sudacas, que estamos contándole al mundo que Nicaragua tiene que ser libre, y está siendo libre en cada uno de los corazones de quienes han tenido que irse de manera forzosa, forzada, pero que no está sola, entonces aquí estamos juntas. Y también acá un mensaje al gobierno actual, que en Costa Rica hay gente que quiera hacer las cosas diferente, entonces bueno, acá seguimos resistiendo, y muchas gracias Costa Rica por todo lo que nos ha dado también, y esperamos haber aportado mucho. Así que vamos con la cancionsita. Gracias. 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 ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en querer que estés? ¿De querer volar por ahí? ¿De querer viajar y descubrir? Dime, ¿qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿De querer volar por ahí? ¿De querer viajar y descubrir? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿De querer volar por ahí? ¿De querer viajar y descubrir? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿Qué culpa tengo en hacer mujer? ¿De querer viajar? ¿De querer viajar? ¿De querer viajar? ¿De querer viajar? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Bueno, yo les digo que vayan ahorrando, que los esperamos allá, ya les dije, que hay muchos festivales, hay mucha pachanga, hay muchos encuentros bonitos. ¿Para dónde es que vas? Bueno, nos vamos a Bogotá con mi pareja, con Javier Alvarado, vamos a hacer una maestría en músicas populares, bueno, nuestras tesis, digamos, que entre veces está Toca el Tambor, va a ser, voy a hacer, estamos haciendo el caminito para hacer una producción audiovisual, es una maestría que se llama Arte, Educación y Cultura en la Universidad Pedagógica Nacional, eso como en el aspecto más personal, y bueno, Toca el Tambor es un proyecto itinerante, entonces, como tal, yo creo que se va a mantener, la idea es dejar huella en donde camine, porque después me quiero ir a vivir a Brasil un tiempo, allá los espero, y bueno, sí, la idea es cómo continuar con la pedagogía en Colombia, mi interés es poder vincularme con mujeres jóvenes que están haciendo escuelas en distintas partes del país, mujeres que están construyendo, verdad, entonces, todas son bienvenidas, todas, todas, pero definitivamente el trabajo va a ser enfocado en mujeres, así que vamos a seguir haciendo investigación, cursos, talleres y probablemente discos, así que ya les esperamos. Gracias. Bueno, felicitarlas, felicitarte Anjul, por este proyecto que ha trascendido, que ha dejado huella en Costa Rica, huella y semillas que ya han germinado, verdad. Sí. Y agradecerles por estar acá, de parte de la Escuela de Música, también de la Red Omnibra Musical, que se hayan dado la vuelta por el campus Omar Dengo, acá en Heredia, la Universidad Nacional. Lo logramos. Muchas gracias a ustedes por asistir hoy a esta charla, agradecer al proyecto de producción de la Escuela de Música de la Universidad Nacional, a sus asistentes, con quienes no hubiéramos logrado hacer posible esto. Buenas tardes, buenas noches. Aplausos. Aplausos. Perdón, voy a mostrarles un video chiquitito, nada más para contarles hacia dónde puede ir, y bueno, presentarles también a que sean videos sin tantos nombres, a los compañeros que hicieron parte de la última muestra de fin de año, y bueno, y que también le agradezco mucho porque vino mi madre, Gloria Inés Acosta, que le debo mi vida y todos mis sueños, y mi hermano Nicolás Arevalo, que hizo un video muy lindo, duró un minuto y con eso ya he ido. Ahora despedimos. Tenemos redes sociales también, que nos pueden seguir, y bueno, así fue como nos despedimos. Buenas noches. Muchas gracias. Aplausos